...lo mismo y se pueda tratar definitivamente como debe ser. La verdad ya tiene media sanción, nos falta mucho y sería importante que se logre hoy en día. Sí, estamos, gracias a Dios, estamos acá, dentro de poco nos vamos al recinto y la idea, y bueno, gracias al gobierno de San Juan, posiblemente podamos estar dentro del recinto que es lo que queríamos y vamos a tratar de hacer. Así que tenemos el compromiso de parte de los diputados de San Juan de hacernos partícipes en este momento. Estamos acá, gracias a Dios estamos presentes, dentro de un ratito nos vamos al Congreso. Sí, lo primero y principal sería que los diputados le den la media sanción que falta y ahí ya va a ser una cuestión de tiempo para que entre en vigencia. Yo creo que lo más importante es que hoy le den el tratamiento y el lugar que corresponde y lo demás se verá con el transcurrir del tiempo y obviamente hoy es muy importante y es lo que más estamos esperando que se apruebe, que se dé el quórum necesario. Y lo demás es cuestión de tiempo y calculo que ya sobre los primeros meses del 2022 ya debería estar entrando en vigencia. En primer día nosotros esperábamos un poco la comunicación de parte de ellos, pero no, la verdad, lamentablemente no se acercaron, ni siquiera hicieron el intento de comunicarse con la federación. Hicieron en algunos medios algunas manifestaciones, pero nada en concreto. La verdad es que el trabajador de Viña necesitaba y esperaba una respuesta de parte de ellos, pero respuesta que no llegó a la federación. De todas maneras, ojalá que hoy den el quórum necesario y se pongan un poquito en el lugar del pueblo de San Juan y del pueblo que los votó a ellos y los eligió como diputados y que se acuerden de que están gracias a ellos y que les den una mano ahora para aprobar la ley que tanto necesitamos. Hace tiempo lo estamos esperando. Sí, la verdad que es algo que está muy esperado, es algo innegable. Así que vamos a estar expectantes, gracias a Dios. Ya estamos presentes acá y ojalá que nos llevemos algo positivo para San Juan y para nuestra gente. Bueno, sí, Carlos Osana está esperanzando.